La Policía Nacional reportó a Guardacosas del Pacífico que un subintendente que se encontraba laburando en el corregimiento de La Bocana, zona rural marítima del distrito de Buenaventura, ubicado a 15 minutos del distrito, presentaba convulsiones. Inmediatamente una unidad de reacción rápida que se encontraba en la zona realizando patrullajes fue enviada al sector para evacuar al integrante de la Policía Nacional de 39 años de edad, hasta el muelle turístico del puerto, donde lo esperaba una ambulancia coordinada por la estación de Guardacosas de Buenaventura. El subintendente fue trasladó hasta un centro médico de la ciudad, donde se recupera satisfactoriamente, según el reporte de los galenos de la Casa de Salud. Con ese hecho queda evidenciado la falta que hacen las ambulancias marítimas para ese sector del distrito de Buenaventura, que es muy importante en el tema turístico, pero a la hora de la verdad se requiere que se haga una administración responsable de la parte de salud para esas personas que requieren de una presencia fuerte de médicos y demás.